Como la flor en la tarde Pierde eso y esa Como el día necesita La luz del sol Como un niño necesita El calor de una madre Así necesita mi vida De ti Jesús Cuando no te puedo sentir Soy ese niño Cuando no te puedo sentir Soy esa flor Que cuando llegue la tarde Pierde su belleza Hoy necesito en mi vida Tu bendición Te necesito En mi vida Señor Me falta el aire Si no tengo tu amor Jesús hoy te pido Que llenes mi vida De tu santa unción Que te manifiestes Y puedas sentir Tu gloria Señor Tu gloria Señor Jesús Tú eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Eres la voz Que obedece Todo mi corazón Cuando me siento triste Curas mis heridas Curas mis heridas Eres el río de agua viva Que fluye a mi ser Por eso te pido Por eso te pido Que nunca Nunca te vayas De mi lado Porque mi vida Sin ti No tiene valor Sin ti Si en mi caminar Tú sientes Que te falla Extiéndeme Tu mano Levántame Señor Oh mi Dios Te necesito Me falta el aire si no tengo tu amor Jesús hoy te pido que llenes mi vida de tu santa luz Que te manifiestes y puedas sentir tu gloria Señor Te necesito en mi vida Señor Me falta el aire si no tengo tu amor Jesús hoy te pido que llenes mi vida Que te manifiestes y puedas sentir tu gloria Señor Siento que tú eres lo más importante que tengo En mi corazón se cruzan muchos sentimientos Me invade gozo, paz y también agradecimiento Llego a pensar que sin duda tú eres lo más hermoso que tengo Hoy siento ganas de cantar y gritar a los cuatro vientos Que soy feliz, lo que ayer buscaba hoy lo tengo Contigo yo aprendí a reír y a echar mis penas al viento Vuelvo a decir que sin duda tú eres lo más hermoso que tengo Mi buen Jesús, si respiro lo hago por tu aliento Eres para mí, fuente de agua en un ancho desierto Tú eres mi gran ilusión, ante mi esperanza la tenía perdida Pero llegaste tú, Jesús, hoy siento que te debo mi vida Como la flor al rocío, como las olas al mar Mi vida en otro tiempo fue Como flor en verano Sin fe y sin amor Sentía que me estaba secando Fingiendo al mundo una sonrisa y por dentro llorando Y mi papel sin duda era el de aquel típico payaso Exploré el mundo con afán, felicidad buscando Y solo hallé Tristezas, angustia y fracasos Muchas veces quise reír pero me ahogaba en el llanto Sentí morir pero encontré refugio y descanso en tus brazos Mi buen Jesús, mi buen Jesús, si respiro lo hago por tu aliento Eres para mí, fuente de agua en un ancho desierto Tú eres mi gran ilusión, ante mi esperanza la tenía perdida Pero llegaste tú, Jesús, hoy siento que te debo mi vida Tú eres mi gran ilusión, ante mi esperanza la tenía perdida Pero llegaste tú, Jesús, hoy siento que te debo mi vida Como la flor al rocío, como las olas al mar Te debo mi vida, oh Dios Como la flor al rocío, como las olas al mar Cuando llegan esos tiempos de pruebas y aprietos En donde solo funciona tu fe Te invaden esos pensamientos Diciendo que rendirse es bueno Que mejor sería retroceder En medio de la enfermedad En la tristeza o al llorar Se descubre en quien has creído Crees que se acerca el final Pero una luz se debe brillar Puedes sentir y escuchar Que jamás te dejará Nada me apartará De tu presencia Te seguiré a donde fueras He visto tu mano obrar En mi vida entera Realizando grandezas No es tan fácil mirar Adelante y andar Si no hay fuerzas para continuar Continuar Pero si elevas tus ojos Hacia aquel que venció Sabrás que te ama Sabrás que te ama y te hará descansar En medio de la enfermedad En la tristeza o al llorar Se descubre en quien has creído Es que se acerca el final Pero una luz se debe brillar Puedes sentir y escuchar Que jamás te dejará Nada me apartará De tu presencia Te seguiré a donde fueras He visto tu mano obrar En mi vida entera Realizando grandezas Realizando grandezas Mi escasez Mi hambre Mi dolor Mi enfermedad Con fuerte Me apartará No existe duda alguna De que tu mano Me guardará Nada me apartará De tu presencia Te seguiré a donde fueras He visto tu mano He visto tu mano obrar En mi vida entera Realizando grandezas ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación o angustia Persecución o hambre He tenido pruebas en mi vida Pero nada me apartará Del amor de Cristo Jesús ¡Gracias! 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 Enamoré Desde el momento en que sentí Y entendí que sin tu amor No podía vivir Tú eres la razón de mi existir Y mi esperanza eres tú No tendré por qué temer si tú estás conmigo Si de tu mano me sostienes con poder No tendré por qué mirar las cosas de este mundo Si el tiempo que viví todo lo perdí Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Es incomparable El gozo que ahora siento Se levantan guerras Muy seguro permanezco No temeré Si tú vas conmigo Tú eres mi guerrero Y mi fuerza eres tú No tendré por qué temer si tú estás conmigo Si de tu mano me sostienes con poder No tendré por qué mirar las cosas de este mundo Si el tiempo que viví todo lo perdí Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos, soy feliz Hablando Has pensado que todo acabó Que todo acabó, que todo ha terminado Que no vale la pena seguir, seguir luchando Que tus amigos y los que más quieres te han abandonado Pero allí Cristo ha estado, brindándole su mano Cuando todos se han ido, él contigo ha quedado Lo que pasa es que de él no te acuerdas Muy poquito lo tienes en cuenta, pero allí él está Esperando para sustentarte Si has caído hay que querer levantarte y darte felicidad Recuerda que aunque muchos a ti te desprecien y te den la espalda Cristo murió en la cruz para llevar toditas tus cargas Fue por amor que allí gota a gota derramó su sangre ¿Por qué pagarle con indiferencia a un amor tan grande? Si es que allí Cristo ha estado, brindándole su mano Cuando todos se han ido, él contigo ha quedado Lo que pasa es que de él no te acuerdas Muy poquito lo tienes en cuenta, pero allí él está Esperando para sustentarte Si has caído hay que querer levantarte y darte felicidad De verdad, él si te quiere ayuda Él espera para sustentarte Si has caído hay que querer levantarte y darte felicidad ¡Gracias! 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 Es tan sencilla la salvación Es tan bonita Solo basta abrir el corazón Y permitir que el amor de Dios llene toda el alma Es creerle a Jesús y obedecer Reconocer que soy pecador Que necesito del ser más santo Y agradecido estoy Señor Por regalarme la salvación Que siendo yo pecador Me dio la vida y me dio su amor Y agradecido estoy Señor Por regalarme la salvación Por regalarme la salvación Que siendo yo pecador Me dio la vida y me dio su amor Él me dio su amor Él me dio su amor Es tan sublime el amor de Dios Es tan sublime el amor de Dios que su vida dio Por amor a la salvación Por amor a la humanidad Que divaga sin salvación Es creerle a Jesús Es creerle a Jesús y obedecer Reconocer Reconocer que eres pecador Que necesito del ser más santo Y agradecido estoy Señor Por regalarme la salvación Por regalarme la salvación Por regalarme la salvación Que siendo yo pecador Me dio la vida y me dio su amor Que agradecido estoy Señor Por regalarme la salvación Que siendo yo pecador Me dio la vida y me dio su amor Que agradecido estoy Señor Por regalarme la salvación Por regalarme la salvación Que siendo yo pecador Me dio la vida y me dio su amor Él me dio su amor Hoy vengo a ti Porque no tengo a donde ir Lejos de ti Pues no podría yo vivir A cuando el mundo me finja su amor He comprendido que tú eres lo mejor Que necesita mi sediento corazón Para estar feliz Sin ti la vida Para que vivir No, no valdría nada Si no estás en mí Por eso yo Yo he venido ante ti Para decirte Para decirte Que te amo Pues yo te pido Por favor Nunca Nunca me niegues Ese amor Por favor Porque no hay dicha Más grande Mi Señor Que arrodillarme Y sentir tu bendición Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Porque no tengo a donde ir Lejos de ti Pues no podría yo vivir Aun cuando el mundo Me finja su amor Yo he comprendido Que tú eres lo mejor Hoy vengo a ti Cansado ya de caminar Consciente que No encontraría nadie más Que pueda darme Lo que tú me das Me has dado fuerzas Para así avanzar En este mundo Cubierto de maldad Quiero gritar Que te amo Sin ti la vida ¿Para qué vivirlo? No valdría nada Si no estás en mí Por eso yo Yo he venido ante ti Para decirte Que te amo Pues yo te pido Por favor Nunca Nunca me niegues Este amor Porque no hay dicha Más grande Mi Señor Que arrodillarme Y sentir tu bendición Porque no hay dicha Más grande Mi Señor Que arrodillarme Y sentir tu bendición Andas buscando un consuelo Pa' calmar tu ansiedad Para llenar el vacío Insiste cada fin de semana Entre amigos y parrandas Encontrar un alivio Cansado Cansado de tanto caminar Exploras el mundo con la paz Y nada puedes hallar Te invito que vengas a Cristo el Señor Y que a Él entregues hoy tu corazón Él puede inundarte del gozo completo Él te dará lo que el mundo te negó Decídete ahora Y ven cambiar tu vida Verás como puedes empezar de nuevo Cristo te dará la paz y la alegría Y no te hará falta lo que es pasajero En Cristo estarás completo Mira como día tras día El enemigo arrebata De mucho la esperanza Haciéndote falsas promesas Resulta que al final Solamente son migas El mundo va de mal en peor Y es muy poquito el que en realidad Se acuerda y busca de Dios Te invito que vengas a Cristo el Señor Y que a Él entregues hoy tu corazón Él puede inundarte del gozo completo Él te dará lo que el mundo te negó Decídete ahora Y ven cambiar tu vida Verás como puedes empezar de nuevo Cristo te dará la paz y la alegría Y no te hará falta lo que es pasajero En Cristo estarás completo Verás que con Cristo es mucho mejor En Cristo estarás completo Oh, 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 oh En Cristo estarás completo Señor Jesús Vengo ante ti A presentarte Mi gratitud Gracias te doy Recibe hoy Mi adoración Quiero alabarte Porque santo Eres mi Dios Te doy mil gracias Por lo que me has dado Por las bendiciones Que me has regalado No podré pagarte Todos los favores Llevaste un día Todos mis dolores Y esto es Amor eterno Mi devoción Servirte es La única forma De agradecer Tu inmenso amor Consérvame Quiero llegar Hasta el final De mi carrera Una mansión Una mansión Te doy mil gracias Por lo que me has dado Por las bendiciones Que me has regalado No podré pagarte No podré pagarte Todos los favores Llevaste un día Todos mis dolores Oh Señor En esta hora Te quiero dar gracias Por tu infinito amor Y tu gran misericordia Te doy mil gracias Te doy mil gracias Por lo que me has dado Por las bendiciones Que me has regalado No podré pagarte Todos los favores Llevaste un día Todos mis dolores Jesús mi salvador Un día me libertó Me alzo del muladar Con su pueblo me sentó Jesús mi salvador Un día me libertó Me alzo del nublada Con su pueblo me sentó Si te vuelves pronto Y te espero Tu sangre limpio mi maldad Que siempre sea tú Mi alegría en la tristeza Mi luz en la oscuridad Por la gracia del Señor Y su verdad soy libre Oh, soy libre Por su amor Por la gracia del Señor Y su verdad soy libre Soy libre Por su amor Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Oh, soy libre Por su amor Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Soy libre Por su amor Jesús mi salvador Un día me libertó Me alzó del muladar Con su pueblo me sentó Jesús mi salvador Su espíritu me dio Me alzó del muladar Con su pueblo me sentó Y que vuelves pronto y te espero Oh, 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 oh Tu sangre limpió mi maldad Oh, oh, oh Que siempre sea tú Mi alegría, la tristeza Mi luz a la oscuridad Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Oh, oh, oh Soy libre Por su amor Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Soy libre Por su amor Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Oh, oh Soy libre Por su amor Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Soy libre por su amor Por la gracia del Señor y su verdad soy libre Soy libre por su amor Aunque el cielo no esté azul Y el sol hoy no salió Alentando en tu ventana, solo el frío te acompaña Sientes tristeza en el alma y estás buscando calor Si el amor te abandonó Con la risa se marchó Si la gente te señala y todos te dan la espalda Sientes tristeza en el alma y te han roto el corazón Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu salvador Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Y si te sientes solo, Él es tu compañía Y si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Tu salvador Él es tu salvador Tu salvador Jesús es tu salvador Si el amor te abandonó Con la risa se marchó Si la gente te señala y todos te dan la espalda Sientes tristeza en el alma y te han roto el corazón Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu compañía Y si estás enfermo, Él es tu salvador Y si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu compañía Y si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Tu salvador Tu salvador Es tu salvador Tu salvador Él es tu salvador Él es tu salvador Te vi muy feliz Te vi caminar Te escuche cantar Alegremente Alegremente Y con sinceridad La sonrisa en tus labios Siempre estaba contigo El abrazo a tu hermano Y el saludo a tu amigo Y con sinceridad Te escuche predicar La palabra de vida La palabra de vida También testificar También testificar También testificar De lo que tú sentías Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Y hoy te veo caminar Te arrastrar Por las cosas del mundo Como el rey Salomón Por los ídolos mudos Mira que gran dolor Perder parte del reino Que Jesús te ofreció Muriendo en el madero Yo te invito mi hermano Que ya no sufras mal Porque Cristo te ama Y te quiere salvar Él levanta tu frente Y comienza a adorar Volverá tu sonrisa Y la felicidad Hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Como el huérfano aquel Que no tiene familia Que no tiene familia Y hoy te veo caminar Con las manos vacías Con las manos vacías Hoy te veo caminar Hoy voy a hablar de Jesús, de su palabra y su luz A través de un vallenato, la música que yo canto Para el que murió en la cruz Su sangre se derramó, pero eran gotas de amor Para salvar a este mundo, yo que andaba en el oscuro Pero su luz me alumbro Cada rincón que hay en mi alma, lo has llenado con tu presencia Yo sin tu amor no valgo nada, a ti te debo mi existencia Un acordeón enamorada, sus notas te adoran mi Cristo La caja con la guacharaca, pa' que se escuche más bonito Tú Jesús, mi gran amor Tú Jesús, mi salvador Tú mi rey, mi leche y miel Tú la fuente de mi fe Tú la vida de mi vida Tú la cura de mi herida Tú la alegría de este canto Dueño de mi corazón, mi mañana de hoy Tú mi amor de verdad Tú Jesús, mi gran amor Tú Jesús, mi salvador Tú mi rey, mi leche y miel Tú la fuente de mi fe Y este saludo es para mi pastor Danilo Otoñez y su familia Hijos del Dios viviente Anteriormente canté al trago y a la mujer Y a las cosas de este mundo Yo que andaba en el oscuro Pero su luz me alumbró Pero un nuevo amanecer Fue conocerte mi rey Mis cantos tienen sentido Porque tú eres el motivo Que llena mi alma de fe Ahora mis cantos no son tristes Alegre te canto mis versos Lo que en la cruz por mí tú hiciste Fue hacer libre a quien vivía preso Por eso es que la vida no alcanza Para agradecerte mi amado Y a las palabras no me alcanza Para decirte cuánto te amo Tú Jesús, mi gran amor Tú Jesús, mi salvador Tú mi rey, mi leche y miel Tú la fuente de mi fe Tú la vida de mi vida Tú la cura de mi herida Tú la alegría de este canto Dueño de mi corazón Mi mañana de hoy Tú mi amor de verdad Tú Jesús, mi gran amor Tú Jesús, mi salvador Tú mi rey, mi leche y miel Tú la fuente de mi fe Tú Jesús, mi gran amor Tú Jesús, mi salvador Tú mi rey, mi leche y miel Tú la fuente de mi fe Me dijeron de ti Me dijeron de ti De lo que habías hecho Te fuiste del señor A ese mundo perverso Pensaste que en tu vida Encontrarías felicidad Te diste cuenta que es mentira Y hasta ahora tu vida No encuentra ya la paz Y busca la salida Sabiendo que la puerta Es Cristo y nada más Déjame recordarte Lo que él te puede dar Una mansión gloriosa Y vida eterna Aprovecha el tiempo Que Cristo hoy te da Olvida los problemas Y vuelve a empezar Las veces que has caído No son motivo Para morir Setenta veces siete Dios te perdona Y vuelve a seguir Recuerda que mi Cristo Ha prometido Contigo ir Te da la mano Te da la mano si has caído Y hasta un nuevo vestido Él te regalará Y una corona incorruptible En el reino del cielo Segunda tú tendrás Déjame recordarte Déjame recordarte Lo que él te puede dar Una mansión gloriosa Y vida eterna Y vida eterna Aprovecha el tiempo Que Cristo hoy te da Olvida los problemas Y vuelve a empezar Déjame recordarte Lo que él te puede dar Una mansión gloriosa Una mansión gloriosa Y vida eterna Aprovecha el tiempo Que Cristo hoy te da Olvida los problemas Y vuelve a empezar Cuando veo El firmamento El sol, la luna Y las estrellas Todas las obras Que tú formaste Pienso en ti En tu grandeza En el poder De toda tu fuerza Digo que es el hombre Tanto me amaste Venceré En Jesucristo Venceré Porque él es mi amigo Venceré Porque él ha vencido Soy vencedor Venceré En Jesucristo Venceré Porque él es mi amigo Venceré Porque él ha vencido Soy vencedor Y es que Jesús Somos más que vencedores Amor eterno Cántalo hermano Andrés Me coronaste De gracia y favores Me diste vida Me diste tu nombre Gracias Jesús Por tanto amor Por tanto amor Y aunque venga Y aunque venga Desnude sin frío Tribulación O persecución En todo esto En todo esto Soy vencedor Venceré En Jesucristo Venceré Porque él es mi amigo Venceré Porque él ha vencido Soy vencedor Venceré En Jesucristo Venceré Venceré Porque él es mi amigo Venceré Porque él ha vencido Soy vencedor Venceré Si estás cansado, si ya tus fuerzas se han acabado Confía en Dios, Él te sostendrá Los muchachos flaquean y caen Más los que esperan en Jehová Fuerzas tendrá, siempre triunfará Venceré en Jesucristo Venceré porque Él es mi amigo Venceré porque Él ha vencido Soy vencedor Venceré en Jesucristo Venceré porque Él es mi amigo Venceré porque Él ha vencido Soy vencedor Venceré en Jesucristo Venceré porque Él es mi amigo Venceré porque Él ha vencido Soy vencedor Venceré en Jesucristo Venceré porque Él es mi amigo Venceré porque Él ha vencido Soy vencedor Vencederé en Jesucristo Basta de palabras fingidas que dicen que le amas Cuando no le amas Basta de alabanzas que salen solo de tu boca Pero no del alma Basta de vivir a medias fingiendo que eres cristiano Para que las apariencias si a Dios no podrás engañarlo A Jesús se le da todo, se le entrega el alma No se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad Pero nunca de palabras A Jesús se le da todo, se le entrega el alma No se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad Pero nunca de palabras No más oraciones vacías, oraciones huecas Que al cielo no pasan Jesús se cansó de que tanto le pidas Y tú no le das el alma Basta de las apariencias Y ama a todos tus hermanos A Jesús se le da nada A Jesús se le da todo, se le entrega el alma No se le da nada A Jesús se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad Pero nunca de palabras A Jesús se le da nada A Jesús se le da todo, se le entrega el alma No se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad Pero nunca de palabras A Jesús se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad Pero nunca de palabras Sé que fallé, duele mi corazón Y ya no siento tu mano sobre mí Solo quiero esta vez Tocar tu corazón Que tu misericordia esté aquí Si tú no estás Yo no podría vivir Si tú no estás Mi vida no tiene sentido Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Mi corazón pregunta día y noche Por ti, por ti Si tú no estás Perdóname por favor Yo nunca supe lo que hice Moriste en la cruz Y no me importó cuánto sufriste Hoy vengo ante tu presencia Implorando a mi Señor Que tengas misericordia Tu hijo, tu hijo, mi buen pastor Si tú no estás Yo no podría vivir Si tú no estás Mi vida no tiene sentido Si tú no estás Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Mi corazón pregunta día y noche Por ti, por ti Si tú no estás Si tú no estás Vuelve a mí Vuelve a mí Si tú no estás Vuelve a mí Si tú no estás Yo no podría vivir Vuelve a mí Si tú no estás Si tú no estás Mi vida no tiene sentido Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Mi corazón pregunta día y noche Por ti, por ti Si tú no estás Vuelve a mí Y cuántas noches soñé, sufrí y lloré Pero ahora estoy pagando Los errores del ayer Los errores del ayer Y me jotando Tú que me otra vez Si tú no estás Si tú no estás De rodillas vengo a ti, acepta mi oración No queda nada en mí, solo postrarme a ti Hoy yo siento un gran dolor, aquí en mi corazón Yo te he fallado a ti, y tú me amaste así Tal como soy, de pecador, le amaste a mí Y no te importó, aquel gran dolor, que sufriste allí por mí Llámale, llámale, él está allí Ya no dudes más, ya no dudes más, esperándote él está Ven así, como estás, te aceptará Y podrás vivir, y podrás vivir, en la luz y en santidad Si yo empiezo a recordar, de donde él me sacó Lágrimas brotarán, en mis pupilas hoy Fue gran prueba de amor, la que Jesús mostró Muriendo allá en la cruz, por darme vida y luz Tal como soy, de pecador, me amaste a mí Y no te importó, aquel gran dolor, que sufriste allí por mí Llámale, llámale, él está allí Ya no dudes más, ya no dudes más, esperándote él está Ven así, como estás, te aceptará Y podrás vivir, y podrás vivir, en la luz y en santidad Tal como soy, de pecador, me amaste a mí Y no te importó, aquel gran dolor, que sufriste allí por mí Llámale, llámale, él está allí Ya no dudes más, ya no dudes más, esperándote él está Ven así, como estás, te aceptará Y podrás vivir, y podrás vivir, en la luz y en santidad En la luz y en santidad En la luz y en santidad Un día temprano madrugué y me fui al templo Adorar y a darle gracias a Dios Le dije, Padre, yo te necesito Permíteme amarte con el corazón Y lo más bello es que mi Jesucristo Mi oración escuchó, y me respondió Y ahora siento que sin Jesucristo No puedo vivir, porque puedo morir Y ahora sé, que sin Jesucristo no quiero vivir Porque puedo morir Jesús, no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús, eres tú mi redentor Jesús, eres tú mi redentor Tú eres vida eterna y salvación Jesús, no puedo vivir sin ti Jesús, no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús, eres tú mi redentor Jesús, eres tú mi redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna Que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna Que siempre anhelé Música Música Llevo siempre a Jesús en mi mente, dentro del alma y de mi corazón Y que tú eres el amor de mi vida, yo te doy las gracias por tu inmenso amor Y por tu gracia tengo la esperanza de estar un día allá en la eternidad Y alabarte con toda mi alma y decirte que amo con el corazón Y adorarte con toda mi alma y decirte que amo Jesús mi Señor Jesús no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús eres tú mi Redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelo Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelo Jesús no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús no puedo avanzar hasta el final Jesús eres tú mi Redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Cada día necesito más de ti mi Señor Porque sé que la vida sin ti no tiene ningún valor Sin tu amor Señor mi Dios no sé que sería de mí Es por eso que te pido Dios tu presencia dentro muy dentro de mí Sin tu amor soy como hoja seca que el viento arrastró Sin tu amor soy como flor del campo marchita por el sol Sin tu amor yo no quiero seguir Sin tu amor yo no puedo vivir Porque en el mundo no hay nada más triste que vivir sin ti Sin tu amor soy como hoja seca que el viento arrastró Sin tu amor soy como flor del campo marchita por el sol Sin tu amor yo no quiero seguir Sin tu amor yo no puedo vivir Porque en el mundo no hay nada más triste que vivir sin ti Que necesito como el aire que respiro mi Señor Como el plantillo necesita cada día de la luz del sol Como la lluvia que riega los campos te necesito mi Señor Sin tu amor definitivamente te necesito en todo y todo lo que soy Sin tu amor soy como hoja seca que el viento arrastró Sin tu amor soy como flor del campo marchita por el sol Sin tu amor yo no quiero seguir Sin tu amor yo no puedo vivir Porque en el mundo no hay nada más triste que vivir sin ti Sin tu amor soy como hoja seca que el viento arrastró Sin tu amor soy como flor del campo marchita por el sol Sin tu amor yo no quiero seguir Sin tu amor soy como hoja seca que el viento arrastró Sin tu amor yo no puedo vivir Porque en el mundo no hay nada más triste que vivir sin ti Sin tu amor yo no quiero seguir Presento mis problemas en el nombre de Jesús Para recibir de él Las respuestas están en sus manos Solo basta humillarnos en el nombre de Jesús No conozco a nadie igual Que ni cual le consumas De cual yo pueda esperar Las respuestas están en sus manos Solo basta humillarnos en el nombre de Jesús Hoy levanto mis manos al cielo Con inspiración y alabanza Con gratitud y gozo Sacrificio de mi alma Presentando mi problema Hoy levanto mis manos al cielo Con inspiración y alabanza Con gratitud y gozo Sacrificio de mi alma Presentando mi problema ¡Suscríbete! 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 Simplemente hay que adorarle Con la fuerza inagotable Está presto parada No conozco a nadie igual Que ni cual le consumas De cual yo pueda esperar Las respuestas están en sus manos, solo basta humillarnos, en el nombre de Jesús Hoy levanto mis manos al cielo, con inspiración y alabanza Con gratitud y gozo, sacrificio de mi alma, presentando mi problema Hoy levanto mis manos al cielo, con inspiración y alabanza Con gratitud y gozo, sacrificio de mi alma, presentando mi problema Jesús Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, hoy quiero adorar, hoy quiero adorar Al Rey de la Gloria, por las victorias que me ha dado a mí Alguien me preguntó, ¿por qué cantas así? Y yo le contesté, porque Dios está aquí Y si tú le recibes, comprenderás, porque es que vivo así Te hago esta invitación, pues doy la ocasión, no desprecies lo amor que te da mi Señor No dejes a mañana, lo que por tu alma puedes hacer hoy Jesucristo está aquí y te quiere ayudar, déjate conquistar por su espíritu ya No le niegues tu vida, porque algún día tú te lamentarás Jesucristo está aquí y te quiere ayudar, déjate conquistar por su espíritu ya No le niegues tu vida, porque algún día tú te lamentarás Todos vamos a orar y vamos a clamar, por esta sociedad que en tinieblas está Que por el enemigo están cautivos en la incredulidad Cristo presente está en este culto especial, déjate bautizar por su espíritu ya Toda fuerza maligna de este lugar desaparecerá Y hago esta invitación, pues doy la ocasión, no desprecies lo amor que te da mi Señor No dejes a mañana, lo que por tu alma puedes hacer hoy Jesucristo está aquí y te quiere ayudar, déjate conquistar por su espíritu ya No le niegues tu vida, porque algún día tú te lamentarás Jesucristo está aquí y te quiere ayudar, déjate conquistar por su espíritu ya No le niegues tu vida, porque algún día tú te lamentarás Jesucristo está aquí y te quiere ayudar, déjate conquistar por su espíritu ya No le niegues tu vida porque algún día tú te lamentarás Jesucristo está aquí y te quiere ayudar, déjate conquistar por su espíritu ya No le niegues tu vida porque algún día tú te lamentarás Es Jesús, mi amado pastor Y la oveja de su prado quiero ser Si él va conmigo nada me faltará Junto a pastos me pastoreará Es Jesús, mi amado pastor Y la oveja de su prado quiero ser Si él va conmigo nada me faltará Junto a pastos me pastoreará Y Jesús, pues yo te amo Es que tú me amaste primero Eres tú mi consejero Eres tú el amor verdadero Eres tú mi consejero Eres tú el amor verdadero 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 Eres tú la razón Te amare Y contigo yo quiero vivir, pues yo sé que un día has de venir Querido hermano, pronto hay que partir Mi Jesús, pues yo te amo, es que tú me amaste primero Eres tú mi consejero, eres tú el amor verdadero Mi Jesús, pues yo te amo, es que tú me amaste primero Eres tú mi consejero, eres tú el amor verdadero Amén 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 Y en los recuerdos quiero resaltar Que en esta vida siempre hay que buscar En todo tiempo lo celestial En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará Una voz en silencio quedará En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará Una voz en silencio quedará Un corazón que tanto palpitó La vida del hombre es como la flor Ayer salió, hoy se marchizó La vida se va Ayer nací y así es en el compás Hoy con salud, mañana quizás La vida se va Tanto luchar por sobrevivir Será lo que hago cuando Dios mande por mí Solo recuerdos quedarán Y en los recuerdos quiero resaltar Que en esta vida siempre hay que buscar En todo tiempo lo celestial En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará Una voz en silencio quedará En silencio quedará Un corazón que tanto palpitó Un corazón que tanto palpitó En silencio quedará Una voz en silencio quedará Una voz en silencio quedará En el nombre de Cristo Para ti es nuestro canto Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Un feliz cumpleaños Que el Señor te conceda Y te guarde en su amor Y te guarde en su amor Hasta el día en que Él venga Y te guarde en su amor Y te guarde en su amor Hasta el día en que Él venga Felicidades a ti Hoy es un día especial Jesús Cristo está aquí Él te quiere bendecir Feliz cumpleaños te doy En el nombre de Dios Que seas feliz Que seas feliz En el nombre de Dios Jesús Cristo está aquí Que seas feliz Que seas feliz Y te guarde en su amor En el año que empieza, el Señor te conceda De servirle y honrarle, es lo mejor para ti Un feliz cumpleaños, pues todos te deseamos Y que seas feliz, y que seas feliz Que Jesús te bendiga Felicidades a ti Hoy es un día especial Jesucristo está aquí Él te quiere bendecir Feliz cumpleaños te doy En el nombre de Dios Que seas feliz Que seas feliz En el nombre de Dios Que pesada y tosca cruz La que cargó el maestro Con rumbo hacia el monte Llamado la calavera Que sentencia tan inmerecida Pues yo era el culpable De ocupar esa cruz Pero mi buen Jesús Por mí se hizo culpable Que ásperos clavos Traspasaron sus pies y sus manos Que profundas heridas Entre ellas la de su costado Pero allí se abrió una fuente Una fuente de agua viva Para mí y mis hermanos Pero allí se abrió una fuente Una fuente de agua viva Para el que quiera ser saciado Por burlarse le colocan Una corona de espinas Una corona de espinas Sus espinas penetran Y su sangre por su rostro corre Que sentencia tan inmerecida Pues yo era el culpable De ocupar esa cruz Traspasaron sus pies y sus manos Que profundas heridas Entre ellas Entre ellas la de su costado Pero allí se abrió Pero allí se abrió una fuente Una fuente de agua viva Para mí y mis hermanos Pero allí se abrió una fuente Una fuente de agua viva Para el que quiera ser saciado Pero allí se abrió una fuente Una fuente de agua viva Para el que quiera ser saciado Una fuente de agua viva Una fuente de agua viva Mi mayor riqueza no la tengo aquí La tengo allá arriba donde está Jesús Y aunque aquí no tenga ni donde llegar Gracias doy a Cristo por mi condición Cuando tuve tiempo nunca dediqué Ni siquiera un ratito pa' buscar de Dios Pero llegó el día en que todo perdí Y ve lo ambicioso desapareció Pude darme cuenta lo que me perdía Y que con dinero no podía comprar Ante Jesucristo llegué de rodillas Y hoy tan solo quiero con el caminar Pude darme cuenta lo que me perdía Y que con dinero no podía comprar Ante Jesucristo llegué de rodillas Y hoy tan solo quiero con el caminar Señor Jesucristo te quiero pedir En este momento un grande favor Que nunca permitas me aleje de ti Porque no es posible vivir sin tu amor Por favor te pido lléname Señor Donde quiera vaya de amor y de fe Y que disponible siempre puede estar A viajar contigo mi bendito Dios Cuando ya mi cuerpo no resista más Y que ya mis ojos se cansen de ver Cuando ya se acerca mi hora final Yo más te suplico aumentame la fe Mis amigos dicen loco se volvió Y andar contigo nada me dará Pero yo les digo eso yo soy inefable Solo Dios del cielo me lo pudo dar Más de la justicia Pero yo holgo y musicians no es como Dios del cielo me lo pudo darme Gracias.